Hola, hola amigos, ¿cómo están? Y bienvenidos una vez más a un nuevo video, un abrazo a la distancia para todos ustedes, de nombre a nombre a todos. También pido a Dios que les bendiga a todos ustedes, a todos mis seguidores, a todos mis suscriptores. Bueno amigos, al día de hoy vamos a preparar un plato que es muy riquísimo, es saltado de mollejas o saltado de mollejitas. Algunos conocerán, algunos no, pero yo les voy a explicar qué es, cómo es y cómo se cocina. Antes de eso les voy a mostrar los ingredientes, vamos a poner esto saltadito de mollejitas, muy rico también, ustedes le pueden agregar a su menú diario un plato más. ¿Ya? Ahora vamos amigos, antes de empezar me voy a poner mi mandil para así entrar en modo chef, vamos a entrar en modo chef, ahí está mi mandil. Pueden observar qué hermoso está mi mandil. Ya, bueno, ahora sí, vamos a ingresar a modo chef y ahora sí les voy a mostrar los ingredientes, ¿ya? Mollejitas de pollo, cebollas, tres cebollas vamos a utilizar, tomates, también vamos a utilizar tres, pimienta molida, comino molido, también vamos a agregar con papas, papas fritas, esta es para papa frita. Salsa de soya o sillao, vinagre tinto, sal lo necesario, un poquito de orégano y aceite lo necesario. Bueno amigos y amigas, ahora lo que vamos a iniciar es, primero antes les voy a explicarles sobre las mollejitas, esta de acá es mollejas, que este es el molino de los pollos, cuando los pollos comen maíz, esto es lo que le muele. Entonces esto de acá también se consume, es muy rico también estas mollejitas en calditos, en sopitas, así es muy delicioso. Y mira, esta tiene una capa amarilla, pueden observar, esta capa amarilla solo se saca nomás, acá tiene como tipo hojita, la hay que jalarle así y luego se sale este amarillo, lo que es el amarillo, o sea como su forro. Entonces esta de acá la vamos a sacar así, de esta manera y ya queda limpio, ahí está, esto ya lo retiramos un lugar, lo ponemos, este también igual. Esta de acá la hay que sacarle así siempre, porque si vamos a cocinar con esto, esto es muy duro, es parecido a, ¿cómo les puedo explicar? A ver, parece jebe ya, parece jebe. Entonces le vamos a sacar esto, para que no se cocine con eso más, ahí está, se separa fácil y esto ya queda listo para cocinar. También acá vamos a sacarle, es muy fácil de sacar esto, no es nada difícil, solo hay que jalarlo nomás y ya sale ya. Entonces luego esto vamos a, vamos a picarle en cuadraditos, casi en, como al tamaño que vamos a poder comer, ahí está, ya están limpios ya, ya están limpios. Ahora lo que vamos a hacer es cortar en cuadraditos, ya. Ya, eso de acá también viene con sus grasitas encima, hay que retirarlo también, yo lo retiro las grasitas que viene, ustedes también, y si no, también lo pueden cocinar con la grasita mismo que viene, ya. Ya, la vamos a cortar así en pedacitos, nuestra mollejita, pueden observar, está bien rico nuestra mollejita, la vamos a cortar en tamaños medianos, ya. Ahí está, la vamos a cortar todo así para poder cocinarlo, luego de esto que vamos a terminar de picar, vamos a zangocharlo, por lo menos 10 minutos, y luego lo vamos a retirar y ya le vamos a aderezar, ya. Ahí está, nuestras mollejitas. Esto es bien rico también, les recomiendo que se preparen este saltado de mollejitas, es muy rico. Pueden prepararse con su arrocito, pueden acompañar con arrocito, con ensaladita, como ustedes deseen, ya. Ahí está. Ya hemos cortado todo en cuadraditos, nuestras mollejitas. Ahí se me escapó uno también. Y ahí están nuestras mollejas. Ya, lo que vamos a hacer ahora es agregar a la ollita que hemos puesto ya agua, ya previamente ya está calentado. Entonces vamos a poner a la olla. Aquí está nuestra ollita. Ahí está. Le vamos a cocinar por lo menos 10 minutos para que se cocine así con agua. Y luego lo vamos a sacar y lo vamos a aderezar, ya. Ahí está. Ya le vamos a agregar también un poco de sal. Y ahora sí vamos a cocinar 10 minutos, ya. Bueno, amigos y amigas, vamos a freír nuestra papa para nuestra papa frita. Le vamos a acompañar con papas. A ver, aquí está nuestra papa ya picada. También está en mi platito de barro. Entonces vamos a agregar aquí nuestro sartén también. Y ahí está nuestra papa. Ahí está. Vamos a esperar a que se fría. Bueno, amigos y amigas, mientras se va friando nuestra papa, se va sangochando nuestras mollejitas de pollo. Vamos a picar nuestra cebolla para hacer nuestro sartén de mollejita. Vamos a cortar un poco gruesos. Al gusto. A algunas personas les gusta bien gruesos la cebolla, a algunos no. Algunos delgados, algunos medianos. Ustedes, como quieran, pueden picarle, ya. No es necesario picar así delgado o grueso. A ver, vamos a picar todo. Ahí están nuestras cebollitas. Ahí está. Y la tercera también. Ya. Como pueden escuchar, mi Sabina está llorando. Su mamá la está esperando. Ya. La vamos a reservar a un platito. Ahora lo que vamos a continuar picando es el tomate. Nuestro tomate. Ya. Nuestro tomate está muy bien lavado. No le vamos a sacar su cáscara el día de hoy. La vamos a picar solo así nomás, sin sacar la cáscara, ya. Pero si ustedes desean, pueden sacar la cáscara. Yo no lo voy a sacar. Lo voy a picar en cuadraditos. En cuadrados, si vean, en largos. Ahí está. Con su cáscara mismo. Siempre bien lavaditos, por favor. Hay que lavar porque a veces no sabemos cómo es que lo hacen crecer. Lo ponen bastante insecticidas. Entonces, siempre es bueno lavar antes de consumirlos lo que es la fruta, las verduras. Ahí está. Ahí está. Igual también el otro. Vamos a bajar su cabecita. Y le vamos a partir del medio y lo picamos. Y le vamos a partir del medio y lo picamos. Ya. Igual también el otro. Lo vamos a bajar su cabecita. Y lo partimos de la mitad y lo picamos. Ya. Ahí está. Listo. Ya terminamos de picar nuestra cebolla y el tomate. Vamos a reservar también otro platito. Y ahora lo que vamos a hacer ya está listo. Nuestra molleja ya se han gochado. Lo que vamos a hacer ahora es escurrirlo. Ya. Vamos a bajar ya nuestra ollita. Ya está hirviendo ya bastante. Entonces, lo que ahora vamos a hacer es bajar y vamos a escurrir. Ahí está. Vamos a echarle. Ya está. Esta ollita ya nos necesitamos. Vamos a poner un lugar ya siempre con su tapita. Ahí está. Y luego ya lo sacamos. Ahí está. ¿Pueden observar? Está muy rico. Huele bien rico también esta mollejita. Para algunos que no han probado esto, pueden probar. Es muy rico. Ahí para vender estas mollejitas en donde venden los pollos. Ahí. Entonces, ustedes pueden probarlo. Es muy rico. Ya está. Bueno, nuestro aceite ya está caliente. Lo que vamos a hacer es agregar nuestras mollejitas. Ahí está. Lo vamos a mover. Y acá le vamos a agregar lo que es el comino molido. Aquí está nuestro comino molido. Una pizca. Ahí está. También la pimienta molida. Una pizca también. La sal. Vamos a echarle sal. Ahí está. Y luego le vamos a ya moverlo muy bien. Ahí está. Vamos a esperar a que se dore por lo menos unos 5 minutos para que se fríe muy bien. Siempre moviendo porque se nos puede quemar. Entonces, si no se queme, tenemos que moverlo muy bien ya. Vamos a echarle la papa frita que habíamos creído. Entonces, le vamos a echar y lo vamos a mezclar todo. Ahí está. Yo siempre la acompaño así con papitas. Le acompaño. Le echo con papas. Entonces, le vamos a mezclar muy bien. Y le vamos a echar un poco más de sillao o salsa de soya. Y ya está. Ahí está. Ahora sí, ya está listo nuestro saltadito. Ahora lo que vamos a hacer es emplatar nuestro platito. Ahora sí, vamos a emplatar nuestro saltadito de mollejitas. Mira qué delicioso nos quedó. El jugosito. Ahí está. Muy bien. Qué delicia. Bueno, amigos, ahí está nuestro saltado de molleja. Les presento. Mira el plato. Qué rico nos quedó. Es muy rico. Ustedes le pueden aumentarle un día más a su menú. Un plato más de lo que van a cocinar en su casa. Pues es muy rico. Pueden acompañar con su arrocito. Con lo que ustedes quieran. Entonces, amigos, vamos a probar a qué tal nos salió. Vamos a probar con la mano nomás. Vamos a bajar una mollejita. Bueno, generalmente a mí me gusta la molleja. Es muy rico. Siempre lo he consumido. Pero para algunos que no han consumido, les animo a que se prueben. Que prueben. Es muy rico, de verdad. Bueno, amigos, espero que les haya gustado este plato que hemos preparado el día de hoy. Pues no se olviden de darle me gusta con dedito arriba. Y dejen sus comentarios en la parte de abajo. Qué tal les pareció. Qué tal les ha parecido el plato de saltaba de mollejas. Y bueno, no se olviden de activar la campanita de YouTube para que les llegue las notificaciones. También en Facebook. Activen la campanita y suscríbanse a YouTube. También síganme en Facebook. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Chau, chau.